Antes, el artista como que ganarse un premio a una convención significaba que el resto del mundo iba a ver quién eres. El resto del mundo de la industria iba a saber tu trabajo, si iba a comentar en revistas, en todos lados. Eso era como salía en revistas, ¿no? Exacto. Entonces ya hoy día, el artista, de alguna manera, no necesita una convención para conocer su trabajo, o para que la gente sepa quiénes son, o para validar quiénes son. Porque tiene un clic y ya todo el mundo entero sabe quién eres. Pero, ¿qué pasa? Me siento que las convenciones tienen que dar un brinco y un cambio, y ofrecerlo al artista más allá de un espacio para tatuar. Yo siento que tienen que convertirse en un espacio de entretenimiento, porque tienes al artista tatuando, pero también tienes que ver algo para que el público diga, yo quiero ir a ese evento. Porque una vez que entras a la convención y das una vuelta y todo el mundo está tatuando, ya, ¿qué más haces? Bueno, mi gente, y esta vez nos vinimos para Ink Nation acá en Manhattan, y es para mí un placer presentar este capítulo de este podcast today con mis mejores amigos, Darwin Enrique, Yomico Moreno, en la casa. Cualquier parecido con la realidad no existe. No es conciencia. Bueno, estamos aquí, señores. Gracias a Darwin por invitarme a su casa. También a Yomico por venir para ver mi feo rostro. Una vez más, estuvimos hablando de lo que es la convención, pero antes que nada yo nuevamente quiero decir lo orgulloso que me siento de Darwin y de Yomico, que son mis amigos por más de 20 años. Trabajamos juntos en Mitos Tattoo, en la casa de todos allá en Venezuela. Y bueno, verlos crecer de la manera que lo han hecho, para mí es un orgullo bastante grande. Así que yo creo que ya en varias oportunidades se lo he dicho. Una vez más lo digo delante de las cámaras para todos los chismosos que hablan español, que están ahí, está más que pendiente, pero los queremos. Un aplauso para ustedes. A ti, a ti. Yo siempre he dicho, Camilio, a la hora de tirarnos flores, que yo siempre he tenido la migración por él, porque ha sido una persona que, a pesar de haber tomado una decisión tan difícil hace muchos años, está todo hace la cara. Y hoy día ya es culta, todo hace la cara. Por ese entonces que tú lo hiciste, la gente era como, y mira dónde has llegado. Sí, no. Te metí en la industria del tatú dándole, y mira dónde has hecho tu carrera, tu nombre. Ya este año ha sido una de las convenciones más importantes de Estados Unidos, que se va a hacer la primera edición y ya es una de las más importantes. Entonces, como, ¿sabes? Sí, y estoy bastante contento con eso, porque muchísima gente que ha ido a convenciones a nivel internacional, para no dar publicidad a las otras convenciones, me dice, guau, esta está entre las dos mejores convenciones del mundo. La otra que me nombran, de verdad, es una que yo respeto muchísimo, y sí quisiera en algún momento poder hacer algo de esa magnitud, pero sí lo voy a hacer. Y la gente me dice, guau, Emilio, está la segunda mejor convención del mundo. Y yo le digo, sí, pero es que recuerda que todavía la convención no está lista. Es lo que hablaba yo con Darwin hace rato, Yomiko, que para mí suena muy trillado, porque siempre lo digo, no, que es cuando uno hace las cosas con el corazón, porque cuando nosotros comenzamos con esto, nosotros nos gustaba mucho esto, sin pensar que en algún día iba a ser nuestra carrera. No, para nada. Porque yo conozco a Yomiko desde su comienzo, conozco a Darwin desde su comienzo. Darwin era un enfermo del dibujo. Darwin llegaba a la tienda, lo primero que hacía era limpiada, más que la encargada. Y después tú lo veías dibujando, y los otros tatuadores en Mitos Tattoo, que eran old school, este pana sí dibuja y tal, y fíjate a dónde lo ha llevado. Al igual que a ti, que siempre estuviste un paso más adelante de los demás, porque también estuviste muy pendiente de tu carrera. Porque yo creo que hablábamos con uno de los clientes de Darwin hace rato que vino desde Turquía. Imagínate tú que venga alguien desde Turquía a la tienda aquí, a Manhattan, que no, está ahí mismo cerquita, solamente dos estaciones del metro, a tatuarse con Darwin, porque lo buscó y vio que era una de las mejores tiendas del mundo. Entonces eso es algo que te llena como persona. A mí me llena, yo estoy disfrutando del triunfo de ustedes. O sea, yo me regocijo con eso. Y siempre lo digo, y siempre lo diré, pues al igual que gracias a ustedes también, yo he logrado hacer, primero de Venezuela Expo Tattoo, que le hicimos durante 16 años, un gran evento, y con la ayuda de ustedes dos, estoy logrando hacer también una convención acá, en los Estados Unidos, que ya da mucho de qué hablar, sin haberla hecho por primera vez aún. Este, mira, yo creo que uno siempre, hay gente que dice que la suerte no existe, y a veces yo dudo en eso, pero uno de mis lemas es decir siempre que yo le he puesto un mundo, pero aparte también he tenido esa chispa de suerte, que me ha llevado a estar donde estoy, porque al igual que ustedes, cuando ustedes comenzaron, habían tatuadores muchísimos más renombrados que ustedes, y con el pasar de los años, hemos visto como todos esos grandes artistas, fueron bajando, y ustedes fueron subiendo, ¿por qué? Porque no se durmieron, y cada vez querían más tecnología, y querían mejorar sus técnicas, y por eso, bueno, y entender los cambios, de la sociedad, del mundo, del mundo artístico, porque es que, tienes que ir a la par, ¿no? No te puedes quedar ahí pegado, de que no, yo antes tatuaba con este tipo de máquinas, y eso me va a hacer más hombre, mejor tatuado, porque yo me mantengo en esto. Entonces hay que salirse de los grupos eso negativo, ¿no? No, no, mira, bueno, aquí hablando con, no, de verdad que para mí es muy emocionante aquí compartir con, aquí estoy con yo, Mico, y con Emilio, y es así como un retro, así como que me fui al pasado, para los que no saben, nosotros, yo y yo, Mico, trabajamos para el estudio de Emilio, que era uno de los estudios más conocidos en Venezuela, que se llamaba Mitos Tattoo, ¿entiendes? Y yo en ese tiempo, yo empecé trabajando ahí, yo y yo, Mico, trabajamos, y muchos de los mejores tatuadores en Venezuela, trabajaron con nosotros en ese estudio. Y también recuerdo que llegué a Mitos Tattoo, era como que, oh, ah, no, ese era como trabajo en Mitos. Me llamaron de Mitos, o sea, en el momento. Y de verdad que es una locura, pero sí es, me parece brutal de que, yo me pongo ahorita a analizar todo lo que hablamos, lo que pensamos en ese momento, yo, Mico, y ahorita estamos aquí, y nos vemos en la posición que estamos. En realidad, yo no lo veo a veces. Aquí me senté con Emilio un ratico cuando llego, y de repente empezamos, no, ¿te acuerdas en Bélgica? No, ¿te acuerdas no sé qué? Y yo así como, mi cerebro empezó a maquinar y empecé a darme paso, y el cliente que estaba aquí estaba tan emocionado, que nos empezó a contar un poco de historias, pero mira dónde están ustedes, cómo lo hicieron. Y yo, yo como ver, es verdad que sí, hemos hecho bastante. Y Emilio decía, bueno, es verdad que yo he hecho muchas cosas. Pero ¿sabes también que creo que es clave, cuando tú de una manera noble te alegras los triunfos de tus amigos? Claro. Porque en este mundo hay como mucho, o sea, todos lo sabemos, el mundo del tatu es un poquito como quisquilloso, mucho ego, pero a mí me alegra mucho lo que ha hecho. Darwin, ¿sabes? Darwin, venimos años trabajando juntos toda la vida, y él tiene su estudio, yo tengo mi estudio, lo que Darwin ha hecho es increíble, ¿sabes? Lo que tú has hecho es increíble, ahí me alegra, ahí me alegra cada triunfo de mis amigos, me alegra. Claro. Entonces, cuando uno trabaja de esa manera. Porque somos amigos de verdad. Exacto. Y fíjate, estoy aquí en el estudio de Darwin, no tengo ningún problema, y vengo, lo visito, y Darwin va a mi casa. Entonces, nunca hay una rivalidad, al contrario, imagina hasta ese, mira, marico, tengo este peo, este tatu. Entonces, siempre hay como una empatía, y uno se alegra de los triunfos de los amigos. Claro. Y eso marca la diferencia, porque antes no existía, antes era mientras más te echaban más mierda, entonces era un poquito más diferente. Lo que pasa es que también creo yo, Mico, que cuando llegas a un nivel de madurez como artista, y como ser humano, ¿no? Porque hay muchas personas que son buenos artistas, pero no son buenos seres humanos. A veces uno dice, bueno, ¿pero a qué se referirá él con que no es un buen ser humano? Toda mi vida ha sido un journey, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? Y ustedes lo saben, yo cada vez estoy en un rollo más grande que el otro, y he ido evolucionando, y salgo de los problemas, y entro en las felicidades, en las alegrías, como le decía hace rato a Emerson Pavón, que yo le digo que yo extraño Venezuela, pero por ahorita mi lugar está aquí, y hasta que no termine de triunfar 100% acá, no puedo dejarlo, porque mi compañía está creciendo. Ya cuando por fin dije, bueno, ya la compañía creció, ahora me voy a dar un tiempo, vengo yo, pum, invento The All Stars. Entonces, es otro rollo nuevo, ¿no? Es igual que por lo menos Darwin. Darwin paró bastantes de sus viajes para meterse aquí y lograr este monstruo, que es esto, mira dónde estamos. estamos en la torre del silencio, papá, mira todos estos edificios, esto es una vaina que uno nunca se lo imaginó, o sea, yo he viajado por el mundo entero, y hoy cuando subí, que no, tienes que agarrar este ascensor especial, hasta el penjado, yo digo, ¡no! de Valencia para el mundo, mi socio. No, mira, de verdad que yo creo que es brutal lo que decía yo, Mico, mira, yo creo que en este mundo, o yo creo que en todo, uno tiene que respetar, como que fíjate que nosotros tres podemos decir que hemos tomado la forma de hacer las cosas de diferentes formas, pero hemos llegado al punto del éxito en ese tipo de cosas, entonces me parece brutal, y es lo que me pasa a mí con muchos artistas tatuadores, yo nunca les impongo a ellos cómo hacer los tatuajes, ni cómo hacer las reglas, ellos deciden porque al final somos artistas, y tú no les puedes imponer, y yo trato de respetarle como la personalidad a cada quien, su forma de ser, el arte, claro, hay que respetar ciertas cosas, como llegar temprano. Claro, bueno, hoy me sorprendí porque yo llegué a las 10 y ya estaban todos aquí, pero es una anécdota, no es algo que dices que es cómico, pero lo voy a decir en las cámaras porque es una lógica que yo mismo me he sacado, fíjate, en el tiempo de uno eran muy pocos los tatuadores que existían, entonces los tatuadores eran súper divas, si llegaba tarde sabía que iban a esperar, hoy en día el tatuador, muchos tatuadores, o sea, no se pueden dar ese lujo, porque hay muchos tatuadores buenos, y si tú tienes un tatuador aquí, hace mucho, hace rato lo hablábamos también, uno tiene que separar la manzana podrida de la manzana buena, cuando tú ves que hay alguien que interrumpe en tu día a día, en tu trabajo y en el proceso de tu estudio, tú tienes que eliminarlo, ¿sabes? este, claro, no se vayan a sentir mal los que ya no trabajan aquí con Darwin, no es parte de eso, ¿no? Pero, pero es así, ¿no? En mi época, bueno, fíjate, tú, cuando tú llegaste a mitos, tú tenías mucha experiencia tatuando, y en mitos te hiciste un monstruo, yo recuerdo que tú, tú cambiaste, así como hace rato dijiste que yo cambié el mundo del tatuaje en Venezuela, porque también lo llevé a nivel internacional, tú también cambiaste, realmente algo en Venezuela súper importante en cuanto al tatuaje, que mucha gente no lo sabe, a lo mejor ni yo, Mico lo sabe, que tiene toda la vida conociéndote a ti y a mí, cuando tú llegaste a mitos tatu, el precio del tatuaje aumentó muchísimo, tú dijiste, ¿sabes qué, Emilio? No vamos a cobrar esto por este tatuaje, no me acordaba de ese punto, no vamos a cobrar esto, vamos a cobrar esto, y yo dije, Darwin, nosotros nos vamos a morir de hambre aquí, y resultó que la primera semana fue fuerte, pero ya después, el nivel de la gente nos venía a buscar, es como lo que hablábamos hace rato, hay gente que está seguro que lo caro es lo mejor, no todo el tiempo lo caro es lo mejor, pero en cuanto al tatuaje, tú cobras tu sabiduría, entonces si tú sientes esos tatuadores que están todavía siendo especiales, es porque ellos mismos no respetan su trabajo, o saben que no pueden llegar a un nivel más avanzado, porque a lo mejor el primer momento te comerán las verdes, pero va a llegar el momento que te comerán las maduras. Sí, claro. Sí, era lo que yo hablamos ahorita, estamos hablando con John Mico de colegas que se preocupaban porque el de la esquina cobra más barato, y yo les digo, pero no te preocupes por eso, preocúpate mejor porque tu tatuaje sea de mayor calidad que el de la esquina, y ahí la gente te va a buscar a ti, claro, la gente exigente, porque hay gente que no le importa lo que le importa el precio, y yo creo que eso no es un buen cliente. Y sobre todo hoy día, de paso también creo que el tatuaje ha cambiado tanto, que ya la gente hoy día busca al artista, hace 10, 20 años la gente buscaba al estudio, me tatué en tal estudio, era al estudio, pero hoy día ya la gente tiene acceso a las redes, y ya se informa al artista, busca al artista, entonces, ya yo siempre, uno como artista tiene que preocuparse en que tu arte mejore, y yo siempre lo he dicho, mira, a mí me pueden poner al lado a quien sea que cobre 10 veces o la mitad, que menos que yo, pero al final el público va a buscar lo que quiere, la gente busca al artista que quiere, entonces al final es complejo, porque es que tú no puedes, como artista no puedes estar pendiente de lo que ocurre alrededor, o si este cobra menos, que aquí él está, no, porque al final, yo siempre he dicho, bueno, suena un poco trillado, por la propia competencia literalmente uno es uno mismo, tú no puedes estar pendiente de lo que haces de al lado para tu tomar acción, entonces, creo que hay que tomar en cuenta que, mira, hay que tomar atención en crecer, como artista, y ser también buena persona, porque como tú decías bien claro, hay muchos artistas que son muy buenos, pero entonces ya empieza el tema de personalidad complicado, entonces ahí no funciona, claro, mira, Emilio, una pregunta, y Yomico llegaba temprano, yo le estudio mitos, ¿cómo se portaba Yomico? No, dejan los clientes esperando, Yomico, no me acuerdo, mejor no me hagas hablar de Dios mío, por favor, mejor cambiamos el tema, nosotros jodimos bastante en ese mito, no, tampoco, este peluche era muy un santo de su devoción, Emilio, no, eso era un tomidame, eso era un tomidame, no, tú sabes que, cambiando un poco el tema, porque ya todos estamos casados, entonces no podemos traer problemas en nuestra relación, en el estudio, en el estudio, que llegaba más tibioto, mira, Emilio llegaba así, 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 con lo que quería pelear, agarraba la mesa, así, así, tan sucio, bueno, pero fíjate todo lo que aprendieron ustedes, de eso, de llegar temprano, de respetar al cliente, este, yo todavía recuerdo, bueno, no podemos caer mejor en eso, en eso, no, sigamos hablando de que hoy en día el cliente, sí, porque si no, imagínate, no, pero es que al final es una experiencia, está cool, porque al final también, sobre todo hace, igual, a lo mejor que lo están viendo ahorita esto, la gente que está empezando a la tatuada hace 3, 4, 5 años atrás, no lo entiende, pero es que antes era muy diferente, ahorita tienes un estudio que te lleva a la agenda, te lleva a aquello, te lleva a todo, antes tenía que ser uno por los propios medios, el estudio tenía que funcionar, bueno, yo llevaba todo eso antes, por eso, yo llevaba la finanza, mira, Darwin tiene aquí dos personas de finanzas, tiene dos permisos, tiene cuatro encargados, imagínate, tiene uno que limpia, no, yo a ella lo hacía, yo todo, y me daba el vuelto, claro, imagínate para mí lo importante que era que el cliente se llevara una buena experiencia, y por eso es que en mitos tatú, la gente siempre iba a mitos tatú, y nos escogía a nosotros más que a las otras personas, recuérdate que lo que tú dijiste ahorita, que ahorita la persona escoge al tatuador, ahorita es más fácil, antes tú para ser bueno, tenías que ser bueno, ¿cuál era la publicidad antes? la publicidad antes era que tú hacías un tatuaje, ibas para cualquier lado, un gimnasio, y lo miraban y te preguntaban, ¿quién te lo hizo? Yo me acuerdo que cuando comenzamos, yo iba para el gimnasio, no porque me gustaba, era para traer todos los clientes, y traer al cliente, hoy en día tú ves el Instagram de cualquier artista, y bueno, y te lanzas y lo buscas, entonces, no es que hoy en día, el colector busca al artista, es que ahora es más sencillo, ¿sabes? No, hay más acceso también, claro, yo me acuerdo, yo me acuerdo que las fotos que nosotros tomábamos, y las revelábamos ahí en la Kodak, ¿te acuerdas? de ese rollito que era, de verdad que sí, y esa foto como quedara, yo todavía tengo tatuajes de ustedes, puestos en la casa, ¿tú te acuerdas el dibujo que hiciste, de un tatuaje de Robert Hernández, por cierto, que era como una vampira, que era un flash, ese flash, todo el que llegaba a la tienda, quería ese tatuaje, y Darwin, bueno, Darwin yo creo, me atrevo a decir, por mi experiencia que tengo, que es poca, ¿no? en Venezuela, que Darwin fue una de las primeras personas, que hizo flash en Venezuela, creo que sí, claro, oye papá, estás hablando con 40 años de experiencia, es que tú sabes que me pasaba a mí, yo me acuerdo que compraba unos flash, uno, bueno, la revista, la revista, la revista, la revista, la revista, la revista, 3D, 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 wow, claro, todo el mundo agarraba la mariposa, la que ya estaba lista, la verdad es que, uno tiene que darle gracias a Dios, y que nosotros tuvimos una bonita, sí, niñez, ¿no? como se dice, un buen comienzo, sí, el mundo del tatuaje, yo siento que en Venezuela, Venezuela también era un país, que era bien, bien accesible, bien ayudativo, no sé si es la palabra correcta, para uno crecer como artista, porque la gente llegaba, y la gente se tatuaba muchísimo, yo me recuerdo, con nosotros en Mitos Tatuas, hacíamos un montón de tatuajes, un fin de semana, y la gente le gustaba, bueno, y ustedes, se hicieron famosos, en Venezuela, porque, ustedes pudieron hacer, lo que no hacía ningún otro tatuador en el mundo, lo hacían en Venezuela, porque la gente se dejaba, tú ibas para Alemania, y salías tú con los diseños tu, y le decías, mira, te voy a hacer, no, yo no quiero eso, yo quiero otro, pero en Venezuela, la gente era manejable, y se dejaba, yo me recuerdo, cuando yo, cuando, bueno, cuando tú empezaste a trabajar conmigo, yo estaba metido en BME, ¿te acuerdas? Claro, claro, Body Modification, es decir, y había un loguito de BME Sign, que era, como una calaverita, y tú hiciste varias cositas de esas, y la gente se lo tatuaba, y no tenía ni idea de qué era, pero era fino, tú hiciste tu flash, yo tenía los flash ahí, este, yo quité todos los flash esos viejos, de Sailor Jerry, de todo el mundo, y puse flash tuyos, entonces, es una diferencia, por cierto, también tengo un cuadro tuyo, de 1994, cuando te mueres, lo vendo un montón de billetes, yo lo tengo ahí esperando, mentira, mentira, pero sí tengo el cuadro. Era que sí, era que sí. No, pero brutal, de verdad, toda esa experiencia, y con Yomico, bueno, para los que no conocen, yo verdad que yo con Yomico, empezamos mucho, aunque tú trabajabas en otro estudio, me acuerdo que tú trabajabas en, ¿cómo es que se llamaba este lugar, donde tú trabajaste? En el Centro Comercial, no, en el Centro Comercial de los Trabajantes de Mitos. No, era en Valencia. En Valencia, en Valencia, en Multicentro. Multicentro. Ya decía yo que ustedes, que tenían pinte valenciano. Yo soy a Porto Caetano. Bueno, pero eso está cerca, ¿no? Mira, pero me parece brutal, ¿no? Como nos vamos al pasado, así a recordar todo lo que nosotros decimos. Yo con Yomico hablábamos, tanta vaina, mierda, de todo lo que queríamos hacer, viajar, convenciones, planes, de todo. Y de verdad que es brutal, darse cuenta como todo se ha ido dando, ¿no? Claro. Pero yo creo que ese también es el punto que tú dijiste, es que nosotros no empezamos a tatuar, pensando en que vamos a hacer dinero con esto, sino porque te gustaba. Yo era un pedo de que yo tenía que dibujar, tenía que hacer el tatuaje. Yo tenía una obsesión de que tenía que hacer mi diseño. Bueno, y recordándote un poquito la historia de ti mismo, porque yo estoy viejo, pero me acuerdo, tú dibujabas ya, y recuerdo que fuiste una vez donde Maki, e hiciste tu primer tatuaje, y después quedaste enamorado, y ahí tú mismo, sin que nadie, Maki te ayudó un poco en los comidos, pero muy poco. Y después tú mismo despegaste. ¿Sabes? sí, no, de verdad que, Maki me acuerdo, Maki de verdad que me encantaba, yo me acuerdo cuando estaba empezando a tatuar, yo era su estudio, lo miraba tatuando, porque me gustaba que Maki tenía algo que no tenían otros tatuadores, que era muy clean su línea, muy limpia, muy finita, él me acuerdo que hacía unos tribales y la punta la dejaba perfecta, y yo decía, pero yo no le había dado a los otros tatuadores esa línea también, yo me iba a ver cómo tatuaba, y tal, y Maki me enseñaba, ¿no? Cómo seteaba su máquina, cómo seteaba, cómo se llama, bueno, cómo la seteaba, ¿no? No, y es también una de las cosas que, ahora que estás echando tantos cuentos atrás, que recuerdo que una de las cosas que hacemos Darwin y yo era, recuerdo que a mí le invitaron a Liverpool, y Darwin, pero voy con, mira a mi amigo, yo me hijo, entonces invitaron a Medina Marca, coño, pero mira a Darwin, entonces siempre estábamos como que, uno al otro apoyando, me invitaron a esta convención, voy a hablar de si te metes, entonces siempre éramos, nos metíamos en todos lados juntos, fuimos a Bélica, a Dinamarca, a Liverpool, y eso es lo bueno también, por eso es que también han tenido a la dicha de que les vaya bien, ¿no? Porque uno es una buena persona y uno quiere lo mejor para todo el mundo, y eso a veces ayuda. No, y es necesario también, y creo que nunca hubo ni peor, o sea, ni competencia en el sentido, imagino al contrario, o sea, a veces yo llamaba a Darwin, mira, Américo, tengo que hacer este diseño, échame la mano ahí, cuando Darwin está haciendo el tema 3D, más de una vez lo llamé para que me ayudara, y así siempre estábamos buscando cosas en fotografía, entonces creo que es importante ese compañerismo que exista, ¿no? En vez del otro compañero con ego o algo, sino que siempre tienes que aprender de algo, y así sea hasta no hacerlo, pero aprende, entonces siempre se aprende algo. Pero no, brutal, de verdad que, sí, es cierto, ¿no? Porque fíjate que aquí en el estudio hay muchos tatuadores, y de verdad, cada quien tiene su personalidad, ¿no? Y su estilo, y yo, en realidad aprendo de todos ellos, Y de verdad que, y bueno, y tú sabes que el estudio, yo los traigo a ellos, les hago así, el trámite que a mí me hicieron para como la vice artista y todo, yo los traigo a ellos también, les hago todo ese proceso también, y es la oportunidad que a mí me dieron, y mira, yo también se la doy a ellos, pues, ¿entiendes? De eso se trata. Pero bueno, yo creo que hay que estar bien foco y estar bien, mira, yo creo que una de las claves que yo he tenido que les puedo decir, es que yo creo que no se puede tener envidia de la gente nueva. Eso es fatal. Yo lo que sí hago es que yo le veo todo lo que hace cada quien y trato de tomar lo que me importa y lo que, no lo que me importa, sino lo que me sirve para mi estilo, ¿no? Claro. No se trata de envidiar al otro, sino aprender y ver qué es lo que está pasando. Y adaptarse a los cambios, adaptarse a los cambios, porque es que yo creo que, sobre todo a nosotros nos tocó, y no solamente en el tema del tatú, sino nosotros generacionalmente nos tocó vivir en la época de no tener social media, a tener que convivir con social media, a diferencia de alguien que a lo mejor empezó el tatú hace cinco años, ya nació con esa herramienta. Entonces, hubo muchos colegas como que se quedaron, se rehusaban al social media, o se rehusaban, no, yo no iba a hacer una buena foto. Entonces, al final, cuando te vas a cerrar tú mismo a los cambios, eso va limitando tu carrera. Entonces, creo que ahorita con tantas herramientas que hay como artista, uno tiene que, aparte, bueno, realmente aprender de lo que hay hoy día, y adaptarse a lo que está. Y también, bueno, también el tema de las convenciones que estamos hablando hace rato, es que también todos esos cambios hay que ir los llevando, y tanto en el tatú, en los estudios, en las convenciones, porque es la manera que la industria va evolucionando. Y si tú no eres parte de eso, te vas quedando. Sí, sí. Mira, Emilio, ¿algún cuento de Yomico? No, mentira. Hay un montón. Mira, tú sabes que tienes que hacer... hablando yo, he hecho un cuento aquí con Yomico. Tienes que sacar un patro, ¿cómo se llama? Una vaina, un patro, un patro, una vaina paga, y ahí tiran los cuentos. No, mira, hablando de viajar, yo me acuerdo que, yo, Mico, no sé si te acuerdas cuando estábamos en Dinamarca, creo, que nos íbamos a Dinamarca, trabajó en un estudio, me encuadrábamos y eran unas convenciones, que se íbamos a la convención que se aquí, que se la convención en Italia, que se la convención para acá. Sí, yo me acuerdo que un momento, yo estaba en el aeropuerto, yo no había dormido bien, yo decía, no joder, Yomico, yo estoy cansado ya de estas convenciones, pero uno, en un principio, esa energía de ir a todas las convenciones, de montarte en el avión, iba a una ciudad, que te reciba a dar, y tal, Yomico, eso era emocionante, agarré su placa, su vaina, entonces, eso era emocionante, pero yo me acuerdo que en un momento, yo decía, no joder, estaba sentado así, me estaba durmiendo, y yo decía, no joder, yo creo que voy a parar un poquito estos viajes, también que los pusimos a las convenciones, eran muy pegadas a veces, y una vez casi perdemos un vuelo, cuando tuvimos que salir corriendo, yamos, que después de ese día que te explotó, yo, tú ostinabas esta mierda, que no se me convenció, que no se me maná. Y una pregunta que le tengo a los dos, ya que hace rato, hablábamos de lo que yo digo, que el tatuaje ha evolucionado mucho, pero que las convenciones no han evolucionado tanto, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia que tú sientes, en las convenciones de otros países, a las convenciones de acá? Mira, porque como dices tú, disculpa que te interrumpa, tú llegas a las otras convenciones, y como que la gente te presta más atención, como que al artista se le respeta más, que en muchas convenciones aquí, que se han hecho, bueno, por lo menos en mi experiencia propia, yo lo veo, ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo te lo voy a poner un punto, sencillo, que es lo que yo sé que pasa aquí en Nueva York, por ejemplo, tú sabes que hay una de las cosas más importantes, men, tú puedes ver aquí, a una estrella de la televisión, lo puedes ver en la esquina caminando, entonces, ¿Qué pasa? En Nueva York, todos son estrellas, no pasa nada, tú puedes ser muy famoso, pero aquí termina siendo como que, normal, tú te puedes montar en el metro aquí en Nueva York, y de repente ves una persona que, un artista de la televisión en el metro, entonces, me he dado cuenta que tal vez es por ese motivo, porque yo sí, yo me acuerdo la primera vez que fui a Londres, a mí me fueron a buscar para el aeropuerto, me fui a buscar un tipo con carnet, me montaron en un carro, y yo así como, wow, tremenda atención, me llevaron, tenía todo listo, esto es para Darby, esto es para ti, mira, este es tu empaque, entonces, aquí pasa que, ok, tú eres famoso, pero aquí mucho famoso, algo así, ¿no? como que, entonces se termina, pero yo creo que es parte de la organización, Porque no hablemos de, yo no me refiero al mundo en general, ¿no? claro, no, no, sí, en ese punto, sí, mira, yo estaba en convenciones, de hecho, una de las cosas que me pareció loco, la primera vez que vi una convención aquí, eran las divisiones, que era con tela, ¿no? así como una tela que atravesa, yo decía, pero sin las otras convenciones, un plástico así que un cubículo, ¿no? Eso fue una de las cosas que yo me quedé loco aquí en Estados Unidos, yo, ok, no sé, me voy aquí así, está mejor, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que eso también, lo que tú dices, en tu convención, tú tienes que demostrar que se puede hacer mejor, claro, lo que pasa a mí, yo creo que en las convenciones, viene pasando algo generacional también, es que antes, y vuelvo al tema del social media, antes cuando un artista, por lo menos yo, cuando me gané mi primer premio en la convención de Dinamarca, eso a mí me abrió las puertas a muchas convenciones alrededor del mundo, entonces, antes el artista, como que ganarse un premio en una convención, significaba que el resto del mundo iba a ver quién eres, el resto del mundo en la industria, iba a saber tu trabajo, si iba a comentar en revistas, en todos lados, eso era como se leía en revistas, exacto, entonces ya hoy día, el artista, de alguna manera, no necesita una convención para conocer su trabajo, o para que la gente sepa quiénes son, o para validar quiénes son, porque tiene un click, ya todo el mundo entero sabe quién eres, pero, ¿qué pasa? también siento que las convenciones tienen que dar un brinco y un cambio, y ofrecer al artista, más allá de un espacio para tatuar, yo siento que tienen que convertirse en un espacio de entretenimiento, porque tienes al artista tatuando, pero también tienes que ver algo para que el público diga, yo quiero ir a ese evento, porque una vez que entras a la convención, ni das una vuelta, y todo el mundo está tatuando, ya, ¿qué más haces? Entonces, creo que uno de los problemas también acá, uno de los problemas que ocurre acá, no sé si es problema, pero vamos a la dinámica, no lo llamaría problema, porque no es un problema, pero es la dinámica que hay aquí, es que se centran mucho en tatú, la gente tatúa y el público que va a almohar con su familia, con su hijo, da una vuelta y ya no hay nada que ver, por eso creo que la convención de Venezuela dio tanto a escalar en el mundo, porque a mí todos los que iban eran echando el control, todos los que fueron a Venezuela, y Darwin ahorita también decía lo mismo, todos los que fueron a Venezuela, iban de convención en convención contando lo bien que la pasaron en Venezuela, porque es que iba más allá del tatuaje, es una experiencia, veías cosas, escuchabas una banda, veías al tatuador, compartías con el tatuador, entonces. ¿Y tú no crees, Yomico, también que se ha perdido un poco la credibilidad de lo que es las premiaciones? Sí, pero yo creo que más credibilidad es vuelo a lo mismo, porque es que antes ganaste el premio, de alguna manera te hacía ver al mundo, como que guau, me gané un premio en tal convención. O sea, ¿tú no crees que hoy en día, ya me estoy metiendo en cosas más profundas, ¿no? ¿Tú no crees que hoy, oye? ¿Qué quieres que diga? No, no, es la opinión de ustedes, estamos aquí tratando de... lánzala. ¿Tú no crees también que la mayoría de las convenciones, por lo menos la mayoría en las que yo he estado, yo siento que es mucho negocio, es mucho comercio, y esa mano negra está metida también en las premiaciones? Bueno, sé que es algo muy profundo, pero es que se influye en el mundo. Mira, para ponerte un ejemplo que se lo hace aquí, yo nunca me gané un premio en la convención de Venezuela. Ah, bueno, imagínate. Nunca, 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 y participar y nunca me lo ganaba. Este, y, ojo, tampoco es que me molestaba ni nada. Bueno, lo que pasa es que para ganar en Venezuela tenías que ese vuelo. Yo sabía que iba a salir con algo. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que creo que también empieza el tema que no hay como, no se preocupa en poner un jurado que sea calificado, clasificado, sino que, mira, mira, ¿qué estás haciendo? Nada, mira, púntate ahí, eres jurado. Entonces, te amora la gran cualquiera que era amigo del otro, entonces mira, ya, entonces te ponía ahí. En cambio, ¿qué pasa? Cuando pone gente que de rato dice, mira, esta convención, yo, por lo menos en Europa, en la convención de Londres, el jurado de Philly Liu, esa es gente que ha estado, y tú dices, bueno, si Philly Liu y este man que tiene años en la trayectoria, dicen que este, pues la gente lo respeta. Pero cuando llegas y pones al vigilante, a cualquiera que está pasando por ahí, de jurado, que no tienen conocimiento, mira, han habido convenciones que han puesto jurado hasta, una vez fui a una. Bueno, yo estuve en una donde vi una cheerleader. ¿Quién era la que más peleaba? Una vez ahí me llevaron a una, nos querían poner jurado al alcalde de la ciudad. Imagínate, ese era el patrocinador. Exacto, porque era una convención que era como parte del evento, de las festividades de la ciudad, en un país de Sudamérica. Entonces querían que el alcalde fuera y yo, no, o sea, no tiene nada que una cosa con otra. Entonces creo que el tema de jurado tiene que ser alguien calificado, y que tú digas, mira, si este artista, ejemplo, si Robert Hernández dice, este es el que gana, blanco y negro. ¿Quién le discuta a Robert Hernández? Bueno, por eso, por eso, en la convención tenemos 59 jueces, tres jueces para cada categoría. Está bueno. El de lettering, lettering. Sí, 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 Hay un montón de trabajo. Hay un montón. No, mira, Emilio, este, a mí me parece interesante. Volviendo a la pregunta que tú hiciste, mira, ha evolucionado muchas cosas, la tecnología con el tatuaje, el diseño, los tatuadores, la forma, como mi cliente, el cliente que estaba aquí, no es mi cliente, pero que él dijo que le pareció brutal el servicio que le dimos aquí, porque él escribió que se quería tatuar y ahí mismo le ofrecieron, ok, qué estilo de tatuaje te quiere hacer, ok, este artista, este artista te lo recomendamos porque hace ese estilo. Él se quedó así como, wow, qué bueno, ¿no? Y antes no era así. Tú llegabas a un estudio, te tatúa, bueno, este está de su compadre. Al que le tocaba. Al que le tocaba. Al que le tocaba. ¿Ya te tatuaste ahorita? Bueno, te tomas bien. Y hay que, no, que cuando vengo, ¿no? Dentro de tres meses. Yo lo quiero para mañana, ¿no? Entonces, todo esto ha evolucionado, pero si nos vamos al punto de las premiaciones, las convenciones, estamos en lo mismo. Claro. ¿Por qué no se hace un mejor sistema donde de verdad la gente gane de verdad que es el mejor tatuador, ¿no? Claro. Y porque una de las cosas que me parece brutal lo que tú estás haciendo, tú no puedes poner a alguien que hace tradicional a evaluar un realismo. Primero, porque no le gusta ese estilo. Y segundo, porque tú no sabes. Tú no sabes la parte de anatomía de un rostro y nada de ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ese punto, yo creo que la parte de la clasificación, de la premiación, eso puede ser mucho mejor. Y hay que hacer un sistema más eficiente, más justo y más efectivo. No puedes seguir con una, anota aquí así todo a lo loco ahí, como rapidito, porque mira, pasa que hay mucha gente, ¿no? No, hay que tomarse su tiempo. Hay que tomarse su tiempo, porque en verdad, hay tatuadores que eso le meten un poco de hora a ese tatuaje, se esfuerzan, están emocionados, dan todo lo que tienen. Y de verdad que mucha, claro, no es que por eso vas a ganar, pero este sería bueno que fuera mucho mejor. Tienen una inversión más justo, no, 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 claro, tienen una inversión tanto humana como monetaria. Hoy en día, que era lo que hablábamos de lo, como ha cambiado mucho, que hay tatuadores hoy en día, que están en Miami, se van para Alaska y le pagan el pasaje, el hotel, al colector, nada más para mostrar su pieza. Entonces, como dijiste tú, ajá, pabe, hay veces que los jueces ni siquiera lo ven. Ajá, próximo. Entonces, tómate el tiempo que se merece este artista con todo el esfuerzo que ha hecho. Pero también hay un punto, pues yo he sido jurado en varias convenciones, es un tema de organización también, porque me ha tocado ser jurado a las 2 de la mañana. Claro. Es una, a esa hora tú quieres irte a dormir, porque estás. Guarrupear. Exacto. la gente te conoce, yo mismo. No, pero ya me quiero acostar, porque mañana tengo. Bueno, entonces retrasen todo, porque también un poco no hay organización en la producción. Diolestar es de 10 a 12 de la noche, No, exacto. Prepárate. Coño, eso es malo. No, no, bueno, pero te quiero decir que también ese tipo de cosas pasaban antes. Claro, yo sé que te llevas una convención, la organización era un desastre, y miras, ah, eres jurado fino, yo soy jurado, pero entonces le ponen ya así cuando todo el mundo está durmiéndose, cayéndose, entonces, también un poco de organización, pero creo que también en ese punto, de verdad, las convenciones tienen que cambiar. Yo sé que The All Star lo va a hacer. Claro que sí. Yo voy a ser jurado, voy a ser justo. Bueno, Darwin es jurado en, en, en New School, no me tiran, Black and Grey. Sombra, en, 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 ¿cuál era el otro? La que, la que inventamos. Ah, la que, ah, bueno, ese punto estuvo bueno, porque tú sabes que ahorita, yo me acuerdo cuando estaba empezando a tatuar, que si tú al Black and Grey le ponías gris, o le ponías blanco, no, ya descalificaba, porque esto no es Black and Grey, bueno, entonces, con los Opey Grey, que pasa mucho. Con los Opey Grey, exacto, entonces, lo que decidimos, o lo que dijo Mil, una sugerencia, fue crear otra categoría, ¿no? se siente como, bueno, eso no es Black and Grey, que pasa, ese, ese, la sacamos, color infusion. Exacto, entonces, para separar un poco la, las personas que utilizan, yo lo utilizo, yo utilizo gris, ¿no? Como tal, porque me gusta, porque da mejor resultado, tal vez porque evolucionó el tatuaje, no sé. No, es que también hoy día, creo que, que las convenciones se enfrentan a algo que no pasaba antes, antes era realismo, color, tradicional, ahorita ya hay fusiones. Bueno, también las categorías aquí, son bastante raras, eso es otra cosa que yo critico mucho, que es floral, animal. Ah, bueno, sí. ¿Sabes? Son categorías como, y son categorías que están desde el comienzo de las épocas de, de, de María Castaña, como diríamos nosotros en Venezuela. Entonces, a mí ahorita ocurren tantas fusiones de estilo, de amor, llega alguien que hace solo, no sé, mandala, y hace una colaboración con alguien que hace realismo, entonces nacen cosas totalmente diferentes. Bueno, una de las, una de las competencias que más me tiene emocionado, que quiero ver, es la del día domingo, que es colaboración, ese collaboration, hay gente, muy buenos actores, que van a estar trabajando todos en una pieza, entonces, ahí está difícil a ver a quién pongo de hueco. Esa es otra cosa, yo siempre he pensado, este, que las colaboraciones tienen que separarse del resto de la categoría. Claro. Ah, eso también, ese punto. Tienen que separarse. Claro, bueno, yo tengo eso, Porque no es justo que cuatro artistas, hagan algo para mejor. Hagan algo, y pueden borrar una espalda entera a alguien que se sentó tres días. Uno solo. A competir, no puedes competir con eso, entonces yo siento que. Es como que te caiga a coñazo con tres, oye, no seas malo. Yo nunca entendí eso, eso que los metes ahí juntos. Las colaboraciones tienen que, yo siento que de verdad, ya tienen ya que separarse, porque se hacen muchas colaboraciones. Entonces no es justo que el que hace colaboración, va a competir con un man que sacrificó tres días, hace su pieza, diseñó el solo. No puedes, porque hay una ventaja sobre eso. Hay una ventaja. es justo que ya las colaboraciones se separen de categoría, sea categoría colaboración. Ahí sí vas a darte coñazo con ranking. Sí, bueno, por eso lo hice así. Es que ese punto tiene lógica, yo no sé en qué momento decidieron ponerlo juntos. Sí, porque compiten todo, entonces yo hice menos. Y yo lo vi mucho, muchas competencias, gente que ganaban dos tatuadores. Y ya bueno, y ahorita la colaboración es de cinco y seis. Bueno, creo que tú fuiste uno también de los que empezaron en Gran Pasa. de hecho con el RACPA fue interesante, porque las colaboraciones siempre han existido. Claro. Pero hubo momentos como que se pausaron, no, La gente no las tomó más en cuenta. Y cuando nace lo del RACPA, que nació en la Convención de Londres, que también por eso también creo que tuvo mucha, mucha fuerza, porque en ese entonces ganar Londres, wow, ¿sabes? Ganar Londres, ahí todo el mundo lo veía. Y fue también tal en el Instagram, ahí en su mejor momento. Claro. Fue muy mediático. Inc Magazine lo cubrió, un montón de gente cubrió el evento, y hizo mucho ruido. Pero a partir de ahí, bueno, nacieron muchas colaboraciones. Pero sí insisto que, bueno, hay que separarlo. Es bien interesante que nosotros en Venezuela teníamos años, 16 años, haciendo convenciones, y nuestras categorías eran brutales. Sí, sí, sí. Y todo era separado, ahí no existía eso. Siempre se ha pensado, nosotros hemos pensado mucho, siempre en hacer las cosas muy bien, y en los pequeños detalles. Este, yo voy a tratar de hacer lo que era Venezuela Expo Tattoo, aquí en Miami. Reload. Sí, claro, Reload, porque imagínate, era lo que le decía yo a Darwin hace rato, que al principio era difícil, que tú me ayudaste mucho a convencer artistas para que fueran a Venezuela, y decían, oye, mira, pero no es peligroso, pero tal. Y los que lo grabamos llevar, después querían ir todo el tiempo. Se querían quedar. Se querían quedar. Se querían quedar. Yo me acuerdo que también fue este artista que hacía Retrato, que fue jurado, ¿no? ¿Cómo que se llama? Shane O'Neill. Shane O'Neill. Bueno, Shane O'Neill fue en el año 2000. Ah, Shane O'Neill me apoyó a mí en el año 2000, cuando yo hice la convención en El Arroyo, luego lo volví a llevar en el 2011, y ahorita viene, qué orgullo para mí, que lo vamos a tener en The All Star. Me ha dado buena suerte. Es otra cosa también que creo que es un trabajo de todos, ¿no? Pero que las convenciones también le den valor a esos artistas que comenzaron. Claro. Que nos dieron a nosotros, nos abrieron el camino. la oportunidad de ser quienes somos, claro. ¿Sabes? Paul Boo, Robert Hernández, Shane O'Neill, Shiggy, Orioshi, Iyakinson, toda esta gente que a lo mejor, tú y no me lo han dicho, mucha gente no sabe quiénes somos. dígame Shane O'Neill. Pero son artistas que, gracias a lo que existe hoy día, sin esa gente no existen. Bueno, con Shane O'Neill me pasó algo bien cómico, porque Shane O'Neill no montó una foto en el Instagram, desde hace 15 años. Imagínate. Y yo le digo, necesito que me mandes una foto, y me mandó unas fotos, brother, unos trabajos increíbles. de lo nuevo. Y yo le digo, ¿por qué tú no has montado esto en Instagram? Mira, yo no tengo tiempo. Sí. Yo no, ¿sabes? Entonces, es gente que es buena de verdad, y que realmente, qué bueno que tienen una carpeta de clientes bueno, que no les hace falta tanto el Instagram, ¿no? Este, lo que pasa es que el Instagram también se vuelve a veces un vicio. Un armado de estilo. Oye, pero la verdad que no me acordaba de ese. Mira, para los que no saben, Shane O'Neill, esa era una referencia de portrait, de retrato, en lo que hacían retrato en ese momento. Claro. Tú hablabas de él, y el otro, había otro tatuador que hacía retrato en ese momento. Tom Renshaw. Ese también. No de eso, era como que este era lo más alto en nivel de retrato y realismo. Y Marcinisi, ¿no? Marcinisi. Y lo llevaste a Venezuela. Ahora que me acuerdo, él fue jurado allá, y yo gané haciendo un retrato en ese momento. Y el hecho que él fuera el jurado, que me valió el retrato para mí, fue así como... Claro, Bueno, y es cómico, porque hablando un poco de lo que este podcast, hay que tirarlo en tres capítulos. Es cómico, porque yo conozco mucho de lo que es la historia del tatuaje a nivel mundial. Y yo recuerdo que yo viajé en el año 99, desde Venezuela a Dallas con Marilyn, a que Marilyn se tatuara el rostro de Thorvald con Tom Renshaw. Y del otro lado se hizo mi cara con Tony Oliva. Y cuando Tom Renshaw estaba tatuando a Marilyn, mira esto curioso, al frente de Tom Renshaw, comenzando, y le pedía consejos a Tom Renshaw, adivina quién era, Bob Tyrell. Y Mar. Bob Tyrell estaba enfrente, y yo recuerdo que Bob Tyrell, el trabajo era increíble, Darwin, pero estaba súper rojo, porque él se veía que hacía las sombras con mucha sangre, ¿no? Con agua y sangre. Y el de Tom Renshaw era algo, Darwin, que eso, y sacaba la sombra. Y fue increíble, porque Tom Renshaw tenía todo, todo el día, todos los días los tenía ocupados, y nosotros, tuvo un cuento bien cómico, ¿no? En la noche, Tom Renshaw, nosotros estábamos, yo tenía una habitación, y en él, qué raro yo, Bob Chinchero. Y en él, la bañera con cerveza y hielo, y él vino, tomó con nosotros, y me dijo, mire, Emilio, ¿sabes qué? Mañana a las 8 de la mañana, te llamo para que ella se tatúe. Yo voy a hablar con la organización, para que me dejen entrar antes. Y nosotros nos fuimos a las 5 de la mañana, todos doblados, y dice, este no se va a parar. Y a las 7 y media, nos llamó, mira, baje que ya estoy aquí. Y le hizo el tatuaje de Thor a Marilyn en la espalda. Ustedes se ven de acuerdo. Sí, Al igual que recuerdas ese tatuaje de Marilyn, que se lo hizo Dave Fox. Ah, que era full color, que era brutal. Y tú ves ese tatuaje, la inyección de ese tipo, una línea gruesa. No, no, genial. No, verdad que yo me acuerdo de ese momento, cuando estamos en mitos, que le veía a todos los tatuajes a Marilyn, diferentes artistas, yo decía, wow, increíble, quiero llegar a este nivel. sí, claro. Y que notabas la diferencia, notabas la diferencia de esos tatuajes, a todos los tatuajes que se hacían en Venezuela. Y tú decías, wow, pero este no, no tiene todavía esa calidad. Digáme los colores, la inyección de color de ese Dave Fox era algo increíble. Tú ves esa pierna ahorita y todavía está ahí metida, una línea que parece de, de 18, sí, claro. Bueno, yo recuerdo también que mis primeros equipos profesionales fueron gracias a la guaraña. La guaraña. Te echa cuenta de eso. ¿Qué es la guaraña? Darwin nunca era, esa guaraña era tan buena, te echa cuenta de un carro una vez se compró un carro de Joseph y Dani, Dani da Silva, imagínate, se compraron un carro con ti de la guaraña. Te echa cuenta de la guaraña. Bueno, eso es importante a veces saberlo, porque tú sabes que, a mí mucha gente me quiere, otros me odian, otros me critican, este, y yo siempre traté de ayudarlos a todos ustedes. Sí, por eso lo digo, por eso lo digo. Este, por supuesto, mucha gente dice, no, pero es que la parte monetaria y tal, pero yo le di oportunidades a gente que no se la dio nadie y que hoy en día tampoco se la da. Yo veo tiendas de tatuajes que hacen mucho dinero y no apoyan a los artistas que traen, o sea, por lo menos yo los ayudaba a conseguir donde vivir, porque casi todos ustedes venían de otras ciudades y para mí era primordial que ustedes estuvieran bien, y por eso es que yo creo que era parte del éxito de lo que era Mitos Tattoo, lamentándolo mucho con el pasar del tiempo, tuvimos que abandonar Venezuela, como lo tuvimos que hacer todos porque ya no funcionaba, el mundo cambió también en Venezuela en cuanto al arte y al tatuaje, salieron, me tuve que venir de allá y bueno, yo la verdad no quiero saber más nada con tatuadores. ¿Por qué? 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 No, mira, no quiere cenar de tatuadores y se metió a una convención. No, en el sentido de tienda, Darwin hace rato me decía, Emilio, ¿no has pensado en montar una tienda? Coño, es un poco complicado lidiar con tantos personajes a la vez. Creo que ya estoy muy viejo para lidiar con eso y se lo dejo a Darwin, que es un carajito. Pero bueno, la varaña, para los que no saben, para echar el cuento de la varaña, Emilio viajaba mucho y uno veía que salían las micichar, las máquinas, las agudas, entonces Emilio, mira, ¿qué quieres? Te la tengo, hasta computadora. Yo me acuerdo que mi primera láctea se la saqué yo la varaña. Cámara. Yo amigo, ¿tú no sabía que quedaste bebiendo algo ahí? ¿Sabes que a Emilio siempre se le... Déjame reír, tú no me dejes. Imagínate, Mauro, le compré una moto una vez y me la iba pagando poco a poco. Sí, entonces mi primer equipo, mi primer equipo profesional, entonces Emilio traía las máquinas, las tintas, entonces uno le iba pagando ahí como poquito a poco. Bueno, a veces uno decía, coño, falta un mes, entonces eran dos meses, yo decía, coño, no, no, nunca, nunca, ellos llevaban su cuenta. Pero también es brutal que nosotros vivimos los años dorados, bueno, ustedes lo están viviendo ahorita por supuesto por el cambio, los años dorados en Venezuela, porque lo que nosotros facturamos en Venezuela al principio con los tatuajes, yo creo que eso no lo hace ahorita nadie en Venezuela, ni cobrando en dólares. No, y en ese entonces en Venezuela te iba a Luanco, ¿qué haces tatuado? No, en serio, ¿qué haces? Sí, ¿no es tatuador? No, pero ¿qué coloca aquí? ¿Tatuador? Entonces, todavía se tatuaron en esa época, era como complicadísimo. Imagínate hace, yo tengo la cara tatuada hace 26 años, imagínate, si ahorita todavía la gente se sorprende, imagínate hace 26 años lo difícil que fue para mí, y fue difícil también para mí, porque yo era demasiado rebelde, y yo quería que la gente viera el tatuaje como se lo merecía, y lo logré. En Venezuela, después de muchos años, la gente nos veía a nosotros como todos unos empresarios, por eso también me fue bien con la convención, la gente me respetaba, todo eso, y lo que tú dices, mira, yo creo que de los tatuadores que comenzaron, desde el año 96 y en adelante, todos compraban los materiales de mitos, ¿está tú? Sí, sí. A mí todavía me dicen, ay, yo compré mi primera máquina en mitos, ay, imagínate, qué bruto. Y ahora llegó Free Factory. En la casa, para más, rá, rá. Guadaña, pero ya, bueno, imagínate lo que es lograr tu sueño, cuánta tinta Dynamic no usamos nosotros en Venezuela, y cuánta tinta, y hoy en día soy socio de Dynamic Color, imagínate, o sea, hemos logrado lo que hemos querido. realmente. El único que no lo ha logrado todavía es yo mismo, que tú sabes que siempre quiso ser cantante. Por eso, por eso, negativo, negativo. Tú tocas abajo, o bueno. Bueno, mi gente, esto ha sido Inc Nation, gracias nuevamente a todos, vean este podcast, nos vamos a traer cosas nuevas y buenas, con el Darwin Enrique, el Yomico Moreno, y Emilio fucking González. Brá, brá. Ajá, buenísima.